Las aplaude a las ocho de la tarde, muchas ventanas abiertas a las ocho de la tarde, la brisa renueva aplausos a las ocho de la tarde, que daba tiempo por vivir y esperanza a las ocho de la tarde. A la gripe, un chiste del siglo pasado, vacilos en pañuelo o moquillo, frenéticas narices aguanosas, y no te quieren besar las esposas, ni te apetece fumar ningún pitillo, te sonar las narices sale brillo, un vendaval de toses espantosas surge entre compulsiones guijumbrosas y se te queda cara de membrillo. Vas al doctor a ver si te da la baja, y te receta un pálido brebaje, parece que con eso te agasaja, a nada sabe el caldo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!